Música Bien, y seguimos aquí cuando son las 22 y 7 minutos se vive la expectativa Javier Mana, vos como secretario gracias por permitirnos llegar hasta aquí porque estás trabajando intensamente allí, controlando cada una de las bolillas que van saliendo favorecidas Sí, hoy estamos con muchísima ansiedad y adrenalina sobre el escenario y controlando que todo salga con la normalidad que debe ser así El auténtico bingo, recién salió un ganador aquí de San Vicente escuché, y de toda la región ¿Desde dónde, de qué lugares más lejanos llegan aquí a San Vicente? No, llegan de todo el país nosotros podemos decir que hay un bingo en cada provincia de la Argentina vendido del auténtico bingo de San Vicente y este fue el segundo el segundo ganador de San Vicente Muy bien, que por supuesto se puede decir que ustedes se van marcando los objetivos ¿Han cumplido los objetivos de este 2014? Sí, totalmente queríamos queríamos prácticamente hemos agotado la emisión que había hecho nada más que quedaron quedaron algunos bingos que fueron devueltos fueron dados de baja por cuotas y impagas pero podemos decir que los 46.371 bingos de esta emisión han sido vendidos Y los objetivos son para seguir creciendo ¿no? Ya hace dos o tres años que seguimos con la misma emisión toda esta gente ya es un poco no digo inmanejable pero creemos que ya llegamos al techo de lo que podría ser Es imposible de dejar de imaginarse que pueda haber dos coches con la misma patente por ejemplo es imposible ¿verdad? porque hay un control informatizado como corresponde y ustedes no puede haber dos bingos con los mismos números No, seguro dos bingos con los mismos números no podría darse por un error pero de impresión nada más Gracias a Dios el sistema es muy bueno Por eso lo del auténtico por eso la transparencia y la seguridad de que cada uno se vive con muchísima expectativa porque tienen seguridad que cuando compren el bingo de alguna manera el azar está planteado pero tienen la seguridad que va a ser absolutamente transparente Sí, por supuesto están las dos en cribana y todo lo que se pueda para darle la transparencia encima de todo como vos sabés el viernes que viene va a ser la cena de entrega de premios donde sí o sí tienen que estar presentes todos los ganadores con la prensa para que cada uno se va a llevar su auto Javier y vos sabés que Daniel Petravici nos estuvo representando cuando ustedes hicieron la presentación justamente del 2015 y dialogamos con muchos amigos colegas que son todos los que de alguna manera nos identificamos con el estilo de trabajo de ustedes por eso Daniel dialogó con Jaco Bustín y con los protagonistas número uno que son los vendedores ¿no? de este bingo sí, por supuesto esto es una como siempre decimos es una mesa con tres patas tenemos a los vendedores está la gente está la organización todo tiene que estar para que todo se dé con seguridad que me contaba Daniel Bianchotti como presidente que son más de 400 los vendedores en toda la gran región sí, por supuesto porque cada vendedor tiene sus vendedores hoy tiene que hoy tiene que haber una red de vendedores y su vendedor que alcanzará el número de 400 seguramente este es el material que compartimos con ustedes bueno Carlos ¿qué significa vender el bingo del Club Atlético Brown? es algo no sé cómo explicártelo porque realmente la gente lo compra con tanta ilusión y es fantástico los premios que hay y fantástica la gente cuando me ve es una alegría total lo que se vive aquí es muy difícil de explicar es difícil de explicar porque es aparte de ver tanta gente el año pasado hubo 76 mil personas y hasta el semblante a la gente le cambia porque están todos contentos ¿de dónde sos? de Córdoba ¿de dónde sos? de Salta de Santa Fe es una alegría colectiva eso se vive se sienta hasta el semblante a la gente le cambia cuando vos vas a vender la gente te cuenta por qué lo compra si tiene alguna necesidad o porque le gusta ¿cuál es lo que te manifiesta? lo que pasa es que la gente es muy consecuente en el bingo todos los años lo sigue comprando lo compra con mucha ilusión pero la gente es muy consecuente ¿qué impresión tiene del Club Atlético Brown? espectacular lo fundamental lo que se ve es la seriedad porque es todo transparente acá ¿entendés? te muestran los premios no que va a venir la gente ve viene ve los premios es una cosa eso es algo muy muy transparente muy bueno por eso se vende tanto lógico bueno un colega un amigo un hombre de la región que tanto quiere una simple definición de lo que es el Club Atlético Brown bueno Daniel es un gusto un placer y aprovechar la ocasión esta tan interesante tan importante como para desearles mucho éxito en este año a ustedes y bueno el glorioso Brown de San Vicente es una institución con mayúsculas una institución que se destaca año a año y bueno aquí está a la vista lo que lo que ha logrado esta esta institución a través de de esta industria sin chimenea como decía Martín Bustamante a quien recordamos y seguramente de alguna estrella nos estará acompañando eso es Brown de San Vicente una institución que prestigia a la Argentina realmente con dirigentes que se destacan cotidianamente y bueno y aquí está la conducta la honestidad y más que nada el cumplimiento siempre un gusto es siempre reencontrarnos en cada evento como este y como tantos otros muchas gracias y feliz año también para vos sabés que te aprecio mucho que te deseo lo mejor a vos a tu hijo y a toda tu familia y a la familia grande que los apoya siempre que los quiere que los aprecia y que valora precisamente el capital humano que son precisamente ustedes y son muchos los que visitan cada una de las ediciones aquí del bingo y hay un señor que me dijo yo quiero hablar me tocaba el pantalón ¿cómo es tu nombre? Juan ¿estás con tu hermanita? sí bueno un gusto querido ¿viste con papá mamá con toda la familia? sí bueno querido un gusto eh vení acercate amigo usted se me iba corriendo se me iba corriendo la alegría ganaron un clio de aquí de San Vicente un clio sí de acá de San Vicente contame ¿y a quién se lo compraste al bingo? en realidad el bingo no lo comprobo es de mi mamá lo ganó en la fiesta del chacinado que hace el club acá mira que viene la fiesta había un premio y era el bingo y ahora ganó el auto ¿y qué? ¿lo va a disfrutar seguramente tu mamá? supongo que sí me supongo que sí bueno jubilado tu mamá jubilado jubilado que es un aliciente importante que están siempre castigados por los abuelos bueno felicitaciones seguimos Ana María vos estás allí en otro sector seguramente viviendo también con mucha expectativa cada bolilla de por medio ¿no? y sí Martín aquí seguimos en este gran predio que es el bingo Brown del club atlético Brown y aquí para dialogar con la gente que son los verdaderos protagonistas y que están dispuestos a ganarse un gran premio aquí estamos con la gente de Santa Fe ¿cómo es tu nombre? Jerónimo Jerónimo ¿hace cuántos años que participás de este bingo? dos años poquito ¿has tenido alguna posibilidad de ganarte algún bingo? he quedado a uno ahí con un odio terrible pero ¿se puede decir que hoy te lo podés ganar? sí, hoy vamos a ganar ¿cuál es el premio que más te gustaría llevar? no, cualquiera cualquiera está bien cualquiera está bien pero el departamento sería bueno ¿en Carlos Paz? 83 para irse de vacaciones acá con la pareja con la pareja amiga sí, puede ser o para hacer algún negocio muy bien muy bien y se han venido todo preparado con la heladerita la picadita sí, sí, sí como para pasarla bien hasta el último momento es más como para festejar a lo último muy bien entonces vamos a ganar se tienen fe y fieles seguidores del programa me decías sí, sí, sí es más de muchos años porque en la zona hace antes Canal 13 era lo que se veía así que era el programa que se veía los sábados por lo general así que capaz que le traemos suerte sí, ojalá que sí ojalá que sí bueno, felicitaciones que sigan disfrutando y ojalá que se ganen algún premio gracias, gracias muy amable seguimos con ustedes vamos a una brevísima pausa y ya volvemos con más testimonios desde aquí desde San Vicente en el Bingo Brown del Club Atlético Brown aquí en San Vicente redondito el no y ya volvemos a la brevísima pausa